Ventura Alfano La vergüenza ajena fue más que el sabor del reencuentro Primero, un reencuentro muy emotivo ¿Quién soy yo Maradona? ¿Quién es vosé? ¿Vosé quer ser yo? ¿Y yo quer ser vosé? Luego, un reencuentro nada emotivo Tocaste justo el tema que más odio, el odio Sí, ojalá también la gente empiece a creer en nosotros otra vez, ¿no? Después, un reencuentro que no hizo historia Decime, ¿quién te dio mi video de las malas palabras? ¿Quién te lo dio en el canal? Carajo, mierda, yo sabía que iba a pasar eso Ahora llega el reencuentro entre dos potencias televisivas Así que hoy, el encuentro menos esperado hasta no hace mucho, finalmente se va a concretar Graciel Alfano, Luis Ventura No te la puedo creer Y yo que aposté un depto y dos casas a que Grace y Luigi no se veían la jeta nunca más en la vida Dale, Jorge, generame misterio como vos sabés Voy a pasar la pregunta aventura que me hace todo el mundo desde ayer Y que me la acaba de hacer Ana, por cucaracha ¿Cómo estás ante esto? Tranquilo La cosa es que al final la ex de Ale fue sobreseguida en la causa que la vinculaba con Cucurucho Macera En el robo de bienes a desaparecidos, lo cual implicaba un delito de lesa humanidad Por eso decidió olvidar las agresiones intrusas y se fue a festejar con ellos mismos Vamos chicos, párense y saluden a la tía abuela Grace ¿Estás llegando Alfano ya? ¿Ya está? ¿Ya está bajando? ¿Ya? ¿Ya entrando? ¿Viene? ¿Me voy parando ya para ir a recibirla? ¿Qué hago? ¿Ya está? ¿Sí? Vamos parando para recibirla, Graciel Alfano, como lo decía él Me decía muchísimo que no la veía Ahí viene Graciela Alfano, por favor Y te agradezco mucho Hola chicas Saludas, estate tranquila Permiso, yo me voy cruzando Mi vida Hola Paya, ¿cómo estás? En este nuevo lugar Bueno, felicitas Sauro, bueno, y Ventura, con el que ya te encontraste Ahí está Muy bien Bien Escuchame Luisito, ¿para qué lado patea Ambrosino? ¿Te acercas un ratito más? Ah, una cosita Tengo un video hot con el capitán Mengano Después te lo paso Gracias Cuánto cariño Se ve que hay tanto amor como antes Me parece que de Graciela Alfano y al resto De las que tenían cierto tipo de regalías Hay una diferencia Porque por un lado podemos decir que eran gatos del poder Pero para Graciela Alfano, para mí, para mí, eh Y perdón lo que voy a decir La definición es la hija de puta más grande que pudo existir en este país Es una yegua, una hiena, una sanguijuela Volvamos al reencuentro que Ambrosino se perdió porque no fue algo hecho así al tuntún No, cuando Venturita amenaza con una foto Sabemos que se viene algún mamarracho histórico No ha llegado Ventura todavía Ahí me está entrando Uy, 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 Y me das esto, perdón, perdón, y me das esto a mí. Real, esto es pilo, te gusta armar los programas de esta manera. No, está bien. Y mientras los haces del chimento político carburan el fotomisterio, para bajar tamaña a ansiedad, recordemos la frase que fue delito de leso mal gusto. Yo soy una mujer adulta y lo he sido desde chiquitita. Cuando cumplí 21 años me metí en la cama con quien quise, hice lo que quise y no me hago cargo de lo que hace la persona. Si te acostás con una persona, un genocida, no salís con los 30.000 desaparecidos ni te busca la corte de la Haya. Ella fue el gato del poder, lo sabe todo el mundo. Veamos qué hay detrás de este promocionado reencuentro, porque se huele una especie de pacto entre ambas partes. Por un lado, al quedar sobreseguida al pano, quedó en evidencia que a Ventura le fallaron los informantes con la data. Qué lindo es ver a un grande reconociendo su humillante derrota. Tranquilo porque yo sé que hice lo que tenía que hacer. Yo se lo transmití a Graciela el día que nos encontramos. Y porque yo me mantengo en todos los dichos. Yo no me muevo un milímetro de todo lo que dije y quiero escucharla. Perdón, no te mueves ni un milímetro incluido después de la reunión con ella. O sea, no te cambió ni el eje ni la idea de nada. Voy a decir algo. Me parece que en determinado momento, guiado por el fervor y por una pasión, yo llegué al agravio. La hija de puta es una yegua, una hiena, una sanguijuela. Pero con respecto a lo periodístico, no me muevo de todo lo que dije. ¡Claro! ¿Cómo no te vas a dejar llevar por el fervor y la pasión cuando el dato periodístico proviene de la fuente más seria y confiable del mundo? Yo tengo 57 llamados telefónicos con números, nombres y teléfonos. A ver, aportándome datos con respecto a tu relación con Macera. Acá está. Esta mujer, que me llega a través de... Silvia Zuller, es que me da el dato. Por otro lado, la casi ex del almirante cumplió con su parte del pacto y se fue con la re buena onda del set intruso. Pero alguien me va a tener que explicar lo que viene. Me parece a mí, o Alfano está diciendo que se siente orgullosa de haber sido vapuleada a Cinesco por el tándem Realventura. Yo vi. Yo vi. Yo vi. Tuve la consecuencia de las palabras que había dicho en cámara con respecto a los desaparecidos. Lo digo a mis seguidores, a quienes amo, y sé que los han agredido. No es cuestión de ellos. Ellos están haciendo su trabajo. Viene como vos decís. La información, ping, la ponemos, ping. Hacemos este trabajo. Es duro. Pero acá, intrusos, es un programa duro. Es un programa que le estás haciendo el beneficio a nadie. Son bravos los chicos y son grandes. Me metí con enemigos grosos, afortunadamente. O sea, re grosos, capa. Ni ellos pueden creer la barbaridad que acabas de decir. Pero tranquilos que todavía hay más ego y derrape. Y yo creo que soy, 10% de mi tiempo, absolutamente genial y creativa. El 90%, vamos a poner un 80%, soy normal como todo el mundo. Vos te digo una cosa, te voy a decir la verdad. Yo, vos, te agradezco, me has dicho inteligente muchas veces. Has valorado mi inteligencia en el juego, donde sea. Llegando al final, y se va a develar el fotomisterio que entusiasmó a nuestro entrañable paparazzi. El problema con las fotos es que a veces Luis vive en el país real y otra en el país virtual. Y la foto es una recreación, muy bien montada. Entonces, lo que parece virtualmente real, a lo mejor no lo es. Listo, Luigi. Llegó el momento de la consagración en el rubro hallazgo periodístico del milenio. No dejes que Catalina Adlugi sea la mejor. No, no lo dejes. Si yo hubiera querido joder, te entrego, perdón, eh, una fotografía que la tiene Rial ahí. Uy, no ha publicado esta foto tranquilamente cuando, por esta foto yo pagué. Yo le voy a mostrar esta foto porque yo la vi hoy. Y quiero decir que... Es una foto con más duda que certeza. Uy, la puta que te parió. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué es loco? ¿Tiene papeles? A ver, esta foto, ¿qué origen tiene? Alguien viene, me la ofrece para publicarla. Yo pago por esta foto. Perdón, no es que me estoy riendo, pero me río porque vos, como periodista, sabés. Porque me parecía que no era real. Y entonces, maestro, si no era real, ¿por qué hicieron tanto escándalo y tanta perorata? Ah, saludos al peluquero de Tauro y al plomero de la Baños. ¡Es loco! ¡Rogé, ponero! ¡Purísimo! ¡Gracias por ver el video!